Foto de AFP El devastador terremoto que el 19 de septiembre sacudió al centro de México legó un descubrimiento arqueológico, vestigios de un nuevo templo dedicado a Tlaloc, el dios de la lluvia de los antiguos mexicas, dentro de la pirámide de Teopansolco en el central estado de Morelos. Foto de AFP Coniecha, arqueóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, foto de AFP El mayor daño a la pirámide fue en la parte superior, donde se encontraban ya dos templos, uno dedicado a Witsilopo, Sli, la mayor deidad de los mexicas, y otro a Tlaloc. El piso de ambos adoratorios se hundió e inclinó, lo que también puso en peligro su estabilidad. Destacó Coniecha Cuando Elina hizo estudios con un georadar para revisar la estructura piramidal, se descubrieron vestigios de una estructura oculta que también está dedicada al dios de la lluvia. Esta estructura se estima es de alrededor del año 1150 de nuestra era, con lo que la historia cronológica de la pirámide de Teopansolco, de unos 16 metros de altura, se recorre 240 años hacia atrás. Foto de AFP Según los expertos del INAH, el templo descubierto habría tenido un tamaño aproximado de 6 metros de largo por 4 de ancho, con la escalinata de acceso del lado oeste, justo donde se localiza la escalinata que actualmente es visible y que forma parte de la pirámide. También fueron encontrados restos de cerámica y de un incensario de la cultura tlahuica. Poco después del mediodía del 19 de septiembre, un terremoto de 7,1 grados con epicentro entre los estados de Morelos y Puebla sacudió al centro de México, dejando 369 muertos, la mayoría en la capital. Specialistas Dell El hallazgo se suscitó tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Info, https2.com barra barra t.co barra utcubdr4t22pid.twitter.com barra 7hm2tatsicam inamx arroba inams 11 de julio de 2018 Radio Victoria , Master Cabial del Mind y mol зап 11 de julio de 2019 y m umbs ¡Suscríbete!